¿Y tu historia quién la canta? No sabía que olvidarte me sería tan difícil Que dejarte en el pasado iba a ser tan complicado Y el sabor de cada beso seguiría aquí en mis labios Eres tu único vicio y aún no estoy rehabilitada Porque si estoy como estoy es por tu culpa Se confunde mi dolor con tantas dudas Se arma el corazón en mil pedazos Porque quiero que regreses a mis brazos Y tú no estás aquí, y tú no estás aquí Y no sé si un día volverás de nuevo Si volverás a sentir tu cuerpo No sé, pero lo estoy queriendo más que nunca Y yo no sé si el tiempo me abrirá los ojos Pero es que la razón se ciega Mi corazón se hace el tonto cuando amas Y yo no sé, pero de lo que estoy segura Es que quiero volverte a ver Que el sabor de cada beso Seguiría aquí en mis labios Eres tu único vicio y aún no estoy rehabilitada Lo que así estoy como estoy es por tu culpa Se confunde mi dolor con tantas dudas Se desarma el corazón en mil pedazos Porque quiero que regreses a mis brazos Y tú no estás aquí, y tú no estás aquí Y no sé si un día volverás de nuevo Si volverás a sentir tu cuerpo No sé, pero lo estoy queriendo más que nunca Y yo no sé si el tiempo me abrirá los ojos Pero es que la razón se ciega El corazón se hace el tonto cuando amas Y yo no sé, pero de lo que estoy segura Es que quiero volverte a ver Amiga Y te lo canto yo Y yo no sé, pero de lo que estoy escondo